Y luego conectamos con Guadalajara para saber de Colo-Colo Atlas, es tan linda la Copa Libertadores, allí donde a esta hora trabaja Germán Chanampa, porque hace pocos minutos hablaba al técnico de Colo-Colo Héctor Tapia. Claro Carlos, hubo conferencia de prensa de Héctor Tapia, mientras nosotros estábamos con Jaime Valdés. Vamos a escuchar al técnico de Colo-Colo emitiendo declaraciones con respecto del juego de mañana ante Atlas. Mi equipo bien, a pesar de haber tenido dos derrotas últimamente en nuestro campeonato nacional, ya dimos vuelta la página, estamos totalmente metidos de nuevo en lo que es la competencia internacional, que es Copa Libertadores, y a pesar de algunas bajas, después el equipo está totalmente recuperado y sabiendo lo importante que es este partido en la instancia que nos encontramos en Copa Libertadores. Así que esperamos el partido, va a ser un buen encuentro y llevarnos los tres puntos para Chile. ¿Y qué nos puedes contar del rival de Colo-Colo mañana, el Atlas mexicano, Germán? Bueno Carlos, si tú quieres saber la formación de Atlas, aquí estamos con Mónica Redondo de ESPN. Mónica, práctica abierta, ¿están los 11 elegidos de Atlas para mañana? Raro por Tomás Boy, que siempre hiciera sus entrenamientos, pero sí, esa mañana plantó a Sub-11, enfrentará mañana a Colo-Colo, y bueno, hasta el momento es Federico Vila en la portería, Enrique Pérez, Gerardo Venegas, Edad Castillo, Arreola, Medina, Leao, Queno, Poncho Caballero y Barragán sería el once titular para mañana enfrentar a Colo-Colo. Seguramente en Chile todo estará en expectante, ¿por qué no está Millar? No está Millar porque tiene una pubis, va a estar descartada toda la semana, y muy probablemente tampoco vaya a estar ni a la banca Juan Pablo, el Chato, porque también tiene una pequeña molestia que lo dejaría fuera de este partido de mañana. ¿Pubitis para nosotros, Pubalgia? Ah, claro que sí. Te agradezco. Acá sí lo decimos. Te agradezco y bueno. Un beso para los tenores desde Guadalajara, sí, para los tenores. ¿Para todos o para uno en especial? Para los cuatro. Muy bien. ¿Para los cuatro? ¿A Carlitos Costa? ¿A Carlitos Costa? Muchas gracias. A ti, un beso. Disfruten los tenores, como se vive todos los días. Siempre oportuno con la información Germán Chanampa y la colaboración de Mónica Redondo, la colega mexicana con la formación del Atlas que se desempeña en ESPN. Muy bien. Siempre bien rodeado.